Comienza entonces esta demostración de esta gran enorme discusión del Nacional por el campo chilenos. Desde la media luna de San Carlos, 100 centímetros que se han aportado desde el futuro para demostrar lo único de las tradiciones. Distintos clubes, asociaciones, ahí están Chacos Morales, que también van a realizar un show. Este es el club de Guasos Peñuelos, gente dulce. Club de Guasos Peñuelos. Club de Guasos Peñuelos. Club de Guasos Peñuelos.